y muy buenas guachines como están estamos en otro vídeo del canal yo soy mago y hoy les traigo nuevos contratos para cs go así que si no se lo quieren perder no se vayan del vídeo antes de empezar con los contratos quiero recordarte que si aún no estás suscrito te suscribas al canal y dejes alto like eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal lo que sí les voy a pedir ahora más que nunca es que apoyen este canal compartan mis vídeos gente y por favor dejen un comentario un like y suscríbanse les recuerdo que todos estos contratos del vídeo van a estar en un link directo a trade up spy para que puedan verlo de una forma más cómoda también les agradecería muchísimo que inicien sesión en trade up spy con su cuenta de steam ya que esto me daría una mejor exposición en la página y no se preocupen ya que iniciar sesión en esta página es gratuito y seguro encima podremos guardar nuestros contratos en nuestro perfil de trade up spy para el primer contrato vamos a utilizar armas moradas y éstas van a ser 6 armas de la caja fracture en field tested y 4 armas de la caja broken fan en field tested el valor del contrato será de alrededor de 5 dólares con 20 y las probabilidades de profit serán superiores al 70% la verdad que este contrato está muy bueno hay altas probabilidades de ganar y las armas que pueden salir son muy lindas les dejaré aquí arriba una lista de reproducción de vídeos de contratos que tenemos en el canal para el segundo contrato vamos a necesitar armas moradas y también de la caja fractura éstas van a ser todas en field tested y el valor de este contrato va a ser de alrededor de 5 dólares con 60 la verdad que este contrato es súper seguro ya que tendremos un 100% de sacar profit con cualquiera de las armas que salga ésta podría ser una oportunidad de farmear skins y si el vídeo te está gustando no olvides suscribirte y dejar tu like aquí tenemos otro contrato para spamear para este vamos a necesitar armas azules con star track de la caja danger zone todas en field tested el valor de este contrato será de alrededor de un dólar con 80 y las probabilidades de ganar serán casi casi de un 80% siendo un 60 seguro de ganar y un 20% de casi quedarnos igual y bueno guachines eso ha sido todo lo del vídeo de hoy espero les haya gustado espero les haya servido y no se olviden yo soy mago y nos vemos en el próximo vídeo chau chau siempre andamos activos para los filos para la gasta parte de miles que me gasto con la banda más verranca dentro del party vacaneo vacileo pariseo le perreo con los ojos y poloro mientras el otro le mando fuego y me recebo me revuelo si me pego pa lo oscuro le meto sin disimulo pa otra gira que me sumo tomando dentro del humo y me hace el humo que me fumo me siento el número uno